Música Estamos completamente en vivo desde el Congreso Nacional de la República cuando se está a la espera se reinicie precisamente en este poder del Estado a eso de la una y minutos de la tarde la misma se suspendió apenas se conocieron algunas iniciativas de ley algunas manifestaciones, mociones y otras iniciativas de diferentes carácteres pero mire usted, todavía hay ese embudo y cuando existe embudo en las negociaciones no fluye con claridez las ideas para negociar y yo se lo pongo a usted así amigo televidente que nos ve a través de Día Político aquí el embudo es el Tribunal de Justicia Electoral por lo demás todos están completamente de acuerdo además que la bancada del Partido Liberal ha presentado en el seno de esta comisión multipartidaria dos iniciativas de ley precisamente encaminadas a consultarle al pueblo vía plebiscito, vía consulta popular temas referentes a la segunda vuelta reelección presidencial y todas estas figuras que la oposición aquí en el Congreso Nacional de la República ha estado planteando El embudo es que Libertad y Refundación mantiene su posición en el sentido que sea en la Corte o en, perdón o en el Tribunal de Justicia Electoral que es el nuevo órgano que se estaría conformando esta noche aquí en el Congreso Nacional que sea esta instancia única para dirimir asuntos de delitos electorales y que no exista ninguna otra instancia a la que se pueda recurrir Pero el Partido Nacional y el Partido Liberal tenemos entendido ellos están pujando en que pujando en el sentido que exista por lo menos una instancia superior al Tribunal de Justicia Electoral y eso sería por supuesto la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia Mire, es el mismo escenario de lo de ayer pero que la voluntad del titular de este poder del Estado y por supuesto de las bancadas nacionalistas y liberales ha estado ahí también de libertad y refundación pero el problema es este que yo le hago a conocer a usted amigo televidente de Día Político y mire, por supuesto así está el hemiciclo legislativo a la espera que se reinice la sesión está completamente vacío la mayoría de diputados bueno, unos están acá mientras que otros diputados están en la parte posterior y otros en la sala que se ubica precisamente atrás donde se sienta la junta directiva de este poder del Estado imagínese usted lo que podría estar pasando hasta esta hora hemos visto miembros de esta comisión multipartidaria que se han paseado acá en la Cámara Legislativa vimos principalmente al presidente de esta comisión multipartidaria el abogado Pérez y también observamos a Juan Carlos Elvir que es del Partido Liberal bien, vamos a esperar entonces qué es lo que pueda pasar acá en el Congreso Nacional de la República todo se apunta que la comisión multipartidaria presentaría este dictamen para ser discutido aquí en el Congreso Nacional mire, es una serie de artículos constitucionales amigo televidente que se van a reformar acá en el Congreso Nacional de la República en materia y en asunto electoral porque no solamente es el artículo 51 al 58 que habla de la integración y la conformación y funciones que van a tener estos nuevos organismos estoy hablando del Consejo Nacional Electoral y estoy hablando del Tribunal de Justicia Electoral como también el ente que va a sustituir como tal al Registro Nacional de las Personas sino también otros artículos constitucionales que requieren alguna reforma acá en el Congreso Nacional hemos conocido de un anteproyecto que podría ser ese o se puede modificar pero estamos hablando de un dictamen perdón de un dictamen que contiene al menos 18 artículos 18 artículos que es precisamente el dictamen que esta comisión multipartidaria traería aquí al Pleno de Diputados para su discusión y aprobación así están las cosas aquí en la Cámara Legislativa nosotros más adelante vamos a conocer vamos a conocer opiniones de los diputados de los parlamentarios de los que están aquí porque el Pino Socialdemócrata ha dicho que no apoya estas reformas electorales y también otros diputados principalmente de la bancada del Partido Liberal y que tienen línea directa del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal así están las cosas aquí en el Congreso Nacional amigo televidente y que se espera que en los próximos minutos se reinicie la sesión y se presente el dictamen para que se le dispense dos debates y en un tercer debate comenzar la discusión y aprobación de estos 18 artículos que es lo que nosotros hemos visto hasta ahora como prensa acreditada aquí en el Congreso Nacional que podría ser este dictamen mientras tanto es importante conocer opiniones de líderes del país y precisamente el periodista Ramón Rojas tiene reacciones de líderes políticos de la zona occidental del país Ramón Rojas buenas tardes para el ex secretario del Congreso de la República y diputado por el Partido Nacional por el Departamento de Copán Vicente León Rojas las reformas electorales son necesarias para democratizar cualquier proceso electoral que se viene en el futuro siento que es una necesidad vamos un país que va al desarrollo cada día y es una necesidad que hayan cambios y yo creo que los legisladores están haciendo un gran trabajo espero en Dios que todo salga bien que todas las partes tanto libre como Partido Liberal como Partido Nacional que son grandes instituciones son instituciones que se han fortalecido grandemente y que son partes para fortalecer la democracia de nuestro país y que es importante los cambios los cambios son necesarios yo creo que son decisiones que ya las tienen ellos las están presentando en la mesa este día mañana y pasado porque tienen que aprobarse antes de que termine esta legislación para que se apruebe la próxima legislación y así de esa manera pues no es porque en ningún momento he creído de que se hayan hecho malas cosas pero de repente no podemos dar oportunidad de que se siga pensando que se hacen mal yo creo que todos debemos de trabajar de esta manera y también quiero mandar un mensaje bien claro a la población en general desde el momento que los otros partidos aceptaron ir a una elección cuando dicen ellos que la reelección no es correcta yo creo que ellos la legitimaron al ir ellos a participar si ellos se hubieran retirado de esa manera se hubiera cambiado desde tiempo pero no se hizo todos participaron por lo tanto yo creo que lo más correcto en este momento es de que la reelección quede una sola vez declaraciones de Vicente León Rojas actual alcalde de la entrada de Copán y ex secretario del Congreso de la República en la ciudad de la entrada de Copán Ramón Rojas para Día Político bien esto es lo que opinan líderes del departamento de Occidente sobre el tema de reformas electorales me encuentro acá con la diputada Doris Alejandrina Gutiérrez jefe de bancada del Pino Socialdemócrata bueno están a la espera igual que nosotros unos comiendo ansias por supuesto yo digo que peor que nosotros ¿sabe por qué le digo que peor que nosotros? porque lo veo que usted incluso tiene copias de dictámenes y todos nosotros ni eso hemos podido conseguir además que estamos fuera de esa comisión de dictamen violentando el artículo 33 de la ley orgánica del Congreso que dice que el presidente del Congreso debe procurar la integración de todas las bancadas en comisiones donde realmente el tema lo amerita sin embargo bueno nuevamente somos excluidos no es nada nuevo nosotros presentamos una propuesta la mantenemos no vamos a apoyar unas reformas que sean de pura forma de pura coyuntura unas reformas que solo vayan orientadas a reformar el tribunal el registro a crear nuevas institucionalidades que al final se convierten en una repartición del pastel no cedemos en el tema de la segunda vuelta creemos que es innegociable y que hay que probarla ya y que es una reforma constitucional de igual manera en el tema de la despartidización del tribunal de la superma electoral del referéndum revocatorio y de otros temas que nosotros pues hemos presentado de manera responsable y que francamente pues no no han sido tomados en cuenta ustedes prácticamente han dicho hoy que se no acompañarán estas reformas como bancada del partido del pino social demócrata bueno más que integrar una comisión multipartidaria diputada Doris Alejandrina Gutiérrez es que les duele a ustedes que no los hayan invitado al pastel a la mesa a ser parte de este de estas reformas y participar en estos nuevos centros electorales fíjense que más bien estamos alegres porque estamos alegres porque sabemos que lo que se está proponiendo no es lo que el pueblo hondureño quiere porque sabemos que la gente lo que quiere es que hayan mejor que hayamos mejores diputados que no hayan tantos diputados la gente lo que quiere es que tenga la posibilidad de participar como ciudadano en la evaluación de los cargos de elección popular que elige eso es lo que quiere la gente a ellos no les interesa saber que si va a haber uno si va a haber tres si para integrar el tribunal de reforma electoral integrar otros partidos no se necesita hacer una reforma electoral pero bueno por eso les digo nosotros no estamos molestos por eso simplemente decimos que es un derecho que tienen la responsabilidad está en quien nos convoca nosotros no nos podemos ir a meter a la fuerza mira que el presidente del congrejo dijo que tenía más de 100 votos que ya esto estaba prácticamente listo y servido vea lo que está ocurriendo cuánto sabemos ahorita pero si hay más de 100 votos bueno pero porque no se viene ya la discusión de los temas no hay más no permítame permítame mayoría calificada hay 86 votos hay no 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 tratemos de tapar el sol con un dedo por eso le digo que ustedes están más informados que nosotros usted también si usted es parlamentario usted sabe cómo se negocian las cosas porque yo no conozco el contenido yo no sé qué es lo que han negociado yo no puedo decir aquí qué se lo voy a poner así de sencillo a ver póngalo y con los números que los números hablan y son claros pues si los votos los tuvieran ya estuvieran discutiendo cuántos diputados tiene el partido nacional no son 61 cuántos votos tiene libertad de reforma 30 cuántos son ahí pero dónde están los de libre ahorita dónde están están negociando bueno pero dónde están si eso ya estaba amarrado amigo pero sabe usted cuál es el no yo no sé no sabe cuál es el nosotros bueno ustedes además que nosotros porque a mí no me gusta repetir lo que me cuentan sino que a mí me gusta ver y si no estoy adentro yo no puedo a ver dígame usted algo sí le voy a decir a usted dígame cuál es el embudo permítame ya le voy a explicar algo sí le voy a decir a usted dígame mire póngale una hora más pues ojalá porque mire vamos a enfocar aquí por favor le voy a pedir aquí a mi compañero camarón mire ve allá está el presidente de la comisión multipartidaria sí don Mario Pérez don Mario Pérez pero le vio la carita ya está también ya estaba ahí el diputado Juan Carlos Elbir sí que también representa al partido en esta comisión una parte sí pero son como 15 votos que van a votar a favor una parte súmale 91 más 15 bueno entonces yo lo que pregunto es ¿por qué 91 más 15 si los de Liberty Refundación no están aquí? pero van a estar don Mario ah bueno entonces usted lo sabe mejor que yo 91 más 15 son 106 no pequé no es que yo no es que yo no le puedo asegurar no pequé ahorita lo acaba de decir un diputado nacionalista en la mañana dijo teníamos ciento y tantos como a las 11 se bajó a 80 y tantos después volvió a subir y ahora no sabemos cuántos años eso lo acaba de decir un diputado nacionalista que tiene por qué saberlo yo no tengo por qué saberlo perfecto porque no he estado metida ahí le parece que invitamos aquí en el diálogo también al diputado Walter Romero venga para acá diputado del partido liberal de Honduras cómo viene esto de las reformas ha escuchado atentamente lo que hemos hablado con la diputada Dori Gutiérrez bueno pues a mí me parece que estas reformas pues básicamente vienen siendo como un acomodo entre el partido nacional y el partido libertad y refundación yo creo que el pueblo hondureño quiere reformas reales integrales correcto estructurales que vengan a transparentar los procesos electorales el pueblo hondureño no quiere que sigan los mismos magistrados que han actuado en procesos electorales anteriores quiere que haya un cambio próximamente entonces en ese sentido me parece que es una repartición de puestos que se está dando entre el partido nacional y el partido libertad y refundación en ese sentido y el partido liberal también bueno pero el partido liberal hay una parte hay algunos diputados que están todavía en veremos y en parte pero la gran estrategia aquí ha sido entre el partido liberal entre el partido nacional y el partido libertad y refundación que al final son los que están discutiendo en este caso libre que le den una posición en el tribunal supremo electoral que ahora se va a llamar consejo nacional electoral por otro lado también podemos decir que en el artículo 49 nos llama mucho la atención que se está creando otra unidad para fiscalización de los partidos políticos de los fondos entonces ¿cómo va a quedar la unidad de política limpia? se nos viene esa gran interrogante se va a eliminar ¿cómo va a quedar? se va a hacer un lado me parece que sería me parece que sería un retroceso enorme para el país que eliminemos una unidad que aunque para el 100% no ha hecho las cosas como debería pero me parece que va en aumento va en ascenso y todo en la vida requiere un proceso bueno fíjese que estamos completamente de acuerdo aquí con el diputado Walter sin haber conversado previamente creo que el partido liberal también está apostando por la segunda vuelta porque es una aspiración del pueblo hondureño entonces para que vea usted que los tales consensos no están tan claros porque el partido liberal es una bancada mayoritaria y el partido nacional con ellos y con los otros aliados hacen también los 86 votos suponiendo que libre a la última porque usted sabe que en estas negociaciones como dicen el hilo o el el lazo se rompe por el lado más débil ahora le voy a una pregunta a usted están muy firmes ahorita y en cierto momento vamos a tambalear y se puede quedar ahí todo le hago una pregunta a usted el nuevo tribunal de justicia electoral a ambos para que ambos me contesten el nuevo tribunal de justicia electoral ustedes creen que debe ser la última instancia judicial en conocer delitos electorales en el país una sala que va a estar conformada por tres magistrados y por supuesto por un suplente o que si no hay consenso si la resolución no es por unanimidad sino que queda 2-1 en esta corte de justicia electoral ustedes creen que es oportuno que se vaya a la corte suprema de justicia a la sala constitucional a conocer casos que no se pongan de acuerdo en este tribunal de justicia electoral por favor Doris bueno primero una cosa es lo que puede ser y otra es lo que debe ser según la opinión del abogado Ramos Soto que es el referente aunque yo algunos temas no los he compartido con él como el de la inaplicabilidad pero él mismo si fue mi maestro de derecho constitucional allá me dijo una cosa y aquí hizo otra pero bueno en ese tema yo estoy de acuerdo con él crear un un tribunal electoral con funciones casi de un tribunal de alzada podríamos decir es violatorio a la constitución y es violatorio a los artículos petreos porque son claros en que no se puede reformar la forma de gobierno y la forma de gobierno en Honduras lo plantean los primeros artículos de la constitución es republicana democrática y representativa y que está constituida por tres poderes del estado dentro de los cuales está el poder judicial no puede haber ninguna estructura arriba del poder judicial ni se le pueden quitar funciones por ejemplo a la sala de lo constitucional ¿usted está de acuerdo entonces que se llegue a la sala constitucional? es que no podemos no se puede de otra manera porque eso sería quitarle funciones a la Corte Suprema de Justicia no me parece igual o sea si se va a crear un tribunal de justicia electoral pues este no puede ser la última instancia porque no nos podemos llevar de encuentro la misma constitución de la república que ya le establece a la Corte Suprema de Justicia algunos recursos y también no le podemos violentar el derecho a cualquier ciudadano que vaya a presentar un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia y que ésta emita su resolución pertinente a lo que le estén solicitando entonces me parece que no puede ser el Tribunal Supremo de Justicia como última instancia sino que se debe llevar se debe de llegar hasta la Corte Suprema de Justicia una última contación totalmente de acuerdo y por eso le digo que los tales consensos como que no están claros todavía verdad porque bueno mire usted amigo televidente para la diputada Dori Gutiérrez no hay consenso bueno disculpe pero yo no sé en qué planeta es el que se está viviendo porque aquí lo van a sorprender cuando ya venga el dictamen y lo presenta la Comisión No, no nos vamos a sorprender no nos vamos a sorprender lo que sí nos extraña es que hace como tres, cuatro días desde la semana pasada ya todo está listo y ahora bueno el compañero ha dicho que las negociaciones se han manejado más entre Libres y el Partido Nacional ah bueno entonces habría que ver y esas cosas que están pidiendo de repente están atrasando entonces no hay consenso todavía vamos a yo le quiero consultar acá al diputado Walter Romero porque tengo entendido que la bancada liberal no sé si ya lo consensuaron con todos los diputados hay dos iniciativas tengo entendido también que se van a presentar hoy para que si no se ponen de acuerdo en esta Comisión Multipartidaria en el tema de segunda vuelta se aprueben estas iniciativas que ustedes van a presentar como bancada para que se le consulte al pueblo y sea vía plebiscito ya presentaron bueno yo creo que la propuesta que se ha presentado por parte de la bancada del Partido Liberal en este caso una parte yo creo una parte de la bancada del Partido Liberal es importante reconocer que cualquier consulta que se le haga al pueblo uno no puede decir que no porque el pueblo es el soberano y hay que consultarle y en ese sentido pues me parece que que si se llega a presentar el proyecto pues vamos a tener que que ir en favor de esa consulta pues perfecto les agradezco a ambos gracias a la diputada Doris Alejandrina Gutiérrez muy amable prácticamente creo que el debate le tengo como chiste y no coger ni votada no no es que es bueno conocer los puntos de vista de ustedes porque ustedes son diputados y permanecen acá en la Cámara Legislativa y uno de periodistas también que está aquí tratando de aportar algo a la democracia del país claro que sí porque si se depelan ustedes también nos depelamos nosotros pero mire que buscamos un tema ahí que estemos en contra que nos lleve al ring bueno públicamente están invitados para que vaya en el ring de día político bien tengo también vía unidad móvil en estos momentos al general Luis Maldonado Galeas no sé si me escucha general usted está ubicado en un sector de la capital de la república es importante conocer su punto de vista porque hasta esta hora que son que las 5.54.57 minutos todavía no hay nada aquí en el Congreso Nacional general Luis Maldonado Galeas le saludo desde el Congreso Nacional denme su opinión su punto de vista sobre este tema por favor de reformas electorales buenas tardes buenas tardes bueno yo creo que una de las fallas del Congreso Nacional es que las agendas se presentan tardíamente los diputados no tienen la oportunidad de conocer los proyectos de ley para poder hacer los análisis correspondientes y hacer los acuerdos que también procedan en cada una de las bancadas dependiendo de cuál es la estrategia o la línea que lleva cada partido en este caso yo debo de señalar algo no se trata de posiciones partidarias para asuntos que son de trascendencia nacional se aceptan de que hayan algunas diferencias respecto a los enfoques pero si si habremos de avanzar en el fortalecimiento de nuestra democracia y en crear una plataforma conveniente para esa democracia en los procesos electorales debe de haber por lo menos unidad de criterios respecto a qué es lo que le conviene a Honduras y voy a decir tres palabras una la despolitización o despartidización de los representantes en cada una de estas instancias ya sea el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal de Justicia Electoral y por otro lado el Registro Nacional de las Personas ese debe ser un enfoque unificado de parte de todos los diputados lo segundo que lo que se apruebe en este en este espacio corto de tiempo no sé si deliberadamente manejado por los políticos para que no haya suficiente tiempo para la discusión pero lo que se puede aprovechar es que se apunte hacia la reforma constitucional pero que no se establezcan en ella en los articulados que van a ser reformados en la constitución lo que corresponde a la ley a la ley que habrá de regular todo eso que ya se está dando por adelantado las cuotas de poder las cuotas partidarias etc. eso más bien debe ser un tema que debe estar proscrito en este nuevo enfoque que se le debe dar que es una demanda de la ciudadanía a este cambio de institucionalidad ahora general es decir usted prácticamente lo que nos está diciendo que también es importante esta arista que usted está planteando aquí en Día Político es que la misma el mismo dictamen o la misma aprobación o reformas que se van a hacer aquí en el Congreso Nacional este día esta noche es que también se deje establecido el respeto de cómo seleccionar a los próximos integrantes de estos entes electorales y que sean instituciones apolíticas desde luego que en la constitución no se debe dejar establecido de que para conformar por ejemplo el Consejo Nacional Electoral debe de haber un representante del partido X del partido X no eso debe decidirse en una nueva ley para este nuevo órgano y fíjense que para configurar adecuadamente esto estaríamos hablando de una nueva ley electoral y si es preciso que estos nuevos órganos tengan también su ley derivada estamos hablando de un nuevo registro de las personas y de una nueva entidad que administre y también aplique la justicia electoral por lo tanto estamos hablando de nuevos fundamentos jurídicos y desde luego lo que se consigne en la constitución de la república debe de quedar claro de tal manera de que sea la primera plataforma político jurídica para seguir con el resto de las leyes que habrán de darle consistencia a estas reformas constitucionales y electorales ahora así rápidamente aquí la diputada Doris Gutiérrez quiere hacer una acotación de lo que usted está diciendo y planteando aquí en día político por favor si bueno un saludo al estimado amigo general Maldonado Galeas en condición de retiro pues vía de que coincidimos plenamente con los planteamientos que él hace lamentablemente la mayoría de las bancadas aquí general están con otra onda como decimos popularmente están con otra línea y bueno estamos a la espera de a ver qué sucede pues nosotros en un congreso que dice que es liberal que es perdón que es abierto que es plural y que es democrático una bancada que es la cuarta fuerza dentro del congreso dos bancadas estamos incluidas porque el pluralismo aquí solo es para los que piensan igual así que bueno muy muy acertada la opinión del general en retiro Maldonado Galeas y pues ojalá que todos los diputados de la bancada de él pensaran como él gracias diputados a la general yo le voy a rogar por favor que se mantenga ahí en contacto que se mantenga en línea por favor ahí vía unidad móvil vamos a la pausa para seguir platicando con usted sobre estos temas de reformas electorales ya regresamos desde el congreso nacional de la república seguimos completamente en vivo desde el congreso nacional de la república repito estamos esperando que se reinice la sesión acá en la cámara legislativa todavía están las negociaciones muy intensas al interior de esta comisión multipartidaria recuerde que los diputados reciben línea de partido y estas líneas de partido tienen que llegar en su momento y va a depender de lo que discuta la dirigencia de los partidos políticos allá sus dirigentes lo que se puede determinar a través de esta comisión multipartidaria mire le voy a presentar en pantalla a continuación lo que ha pasado hoy en el tribunal supremo electoral un partido en formación llamado la nueva ruta que encabeza el periodista Esdras Amado López ha llegado precisamente hoy ante el tribunal supremo electoral y ha informado a este organismo electoral lo siguiente el 98% de los requisitos ya están cumplidos el 2% restante son asuntos administrativos y cumplir reuniones pendientes en algunos departamentos y municipios de Honduras la entrega de este informe demuestra que vamos en serio dijo dijo hoy la gerente ejecutiva nacional del movimiento la nueva ruta licenciada milagros gonzález así que el 98% de este movimiento político nueva ruta ha prácticamente cumplido con los requisitos en asuntos administrativos para poder ser partido político y lograr su inscripción como instituto político y poder participar en legal y debida forma en los próximos procesos electorales así que se han han recorrido todo el territorio nacional de acuerdo a lo que ha informado hoy y que prácticamente están listos con las firmas que han recogido y por supuesto con el apoyo dice la nueva ruta de muchos dirigentes y de muchos simpatizantes para poder lograr la conformación del partido la nueva ruta y que encabeza repito el periodista Esdras Amado López bien retomamos el tema de reformas electorales le hemos consultado al pueblo porque creo que la percepción de los hondureños también es importante en este debate nacional no solamente conocer la opinión de los políticos o conocer la opinión de los analistas es interesante que el pueblo también de su punto de vista acerca del tema de reformas electorales y así nos responden acá en Día Político Hoy en Día Político le consultaremos a la ciudadanía su opinión respecto a las nuevas reformas electorales ¿beneficiarán a la población o solo serán un acomodado para los políticos? A continuación la opinión de la ciudadanía como he visto yo que siempre la promesa y la ilusión que tiene una persona cuando le dicen se va a reformar determinado artículo o determinada ley y que quedan en esperanza al final todo lo dejan engavetado y si hay para que decirlo cuando se va a crear una ley que posiblemente va a ofrecer a una mayoría es que le están ayudando a un político Bueno en primer lugar yo creo que hay que tomar en cuenta que los partidos políticos lo que buscan es el poder ¿verdad? Esa es la primera meta de todos ellos esperemos que efectivamente favorezcan a la población que somos pues la la primera prioridad en la república No, para ya la población no están haciendo reformas electorales lo están haciendo para acomodar a otros partidos allí porque si fuera porque van a beneficiar a la población y escuchando yo la noticia dicen que ahora es que en vez de tribunal supremo electoral ahora se va a llamar no sé un consejo nacional electoral o sea lo que está cambiando prácticamente es una letra pero viene diciendo lo mismo lo único que va a cambiar allí es que ahora el partido libre va a tener un representante así como están las cosas que queden así como están las cosas que queden así es que yo no estoy de acuerdo con ese montón de reformas sino que que quede lo mismo porque acuerdes cuando se quería reformar en el 2009 lo que pasó entonces por andar buscando reformas hubo un relajo bien esto es lo que opinan los hondureños sobre el tema de reformas electorales todavía me acompaña el analista nacional el general en retiro Luis Maldonado Galeas general que podemos esperar entonces los hondureños en el marco de estas reformas tomando como punto de de partida que hay una necesidad extrema en los hondureños de cambiar las reglas del juego para los próximos procesos electorales por favor de acuerdo al comportamiento que están teniendo los partidos políticos en este momento y también el congreso nacional lo que se puede esperar es que solamente se apruebe lo que está agendado el sustitutivo del tribunal supremo electoral y las reformas correspondientes al registro nacional de las personas ojalá ojalá y también entren a discusión y debe ser un desafío de la nación no un desafío de partido de la nación incluyendo los partidos políticos la segunda vuelta electoral la definición de la reelección presidencial el tribunal constitucional y también la ciudadanización de las mesas los otros aspectos que tienen que ver con formas operativas de un sistema electoral pues bastará con las reformas que correspondan o la inclusión si así fuere de una nueva ley electoral todo Honduras debe de estar pensando más allá del proceso electoral debe de pensar en la nueva plataforma democrática sobre la cual se debe de fundamentar el destino político de Honduras y cuando la ciudadanía acepte ese desafío y pueda desde cualquier posición que nos encontremos señalar demandar exigir al sistema político sobre decisiones responsables en ese sentido habremos dado un paso positivo adelante no hay que perder la expectativa ni desesperanzarnos porque las cosas queden limitadas al contrario debemos de considerar de que eso va a ser así pero que tenemos por delante un desafío que enfrentar bien mire de acuerdo a lo que tenemos en pantalla precisamente lo que es un borrador que del paquete de reformas electorales que repito mire amigo televidente es algo corto solo son tenemos entendido 18 artículos lo que pasa que en los numerales o en los incisos de los artículos contiene una serie de modificaciones o de reformas de las cuales los diputados acá estarían discutiendo y aprobando por ejemplo el artículo 1 habla precisamente de adicionar el artículo 43A y 43B al decreto 131 guión 1982 que contiene la constitución de la república de fecha 11 de enero de 1982 el cual debe leerse de la siguiente manera artículo 5 ahí comienza a dar los los conceptos pero aquí hay un elemento importante mire usted el registro nacional de las personas será administrado por un directorio colegiado que estará integrado por tres directores electos por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del congreso nacional y permanecerán en sus cargos por un periodo de cinco años la presidencia de dicho directorio será alternada cada año entre los tres directores y habla de los requisitos que son los mismos ser hondureño por nacimiento ser mayor de 30 años ser profesional universitario y también ser de reconocida honorabilidad esto es en materia de la adición que se haría del artículo 43A y 43B precisamente a este decreto 131 guión 1982 que contiene la constitución de la república prácticamente general Luis Maldonado Galeas estamos hablando que el actual la actual junta interventora del registro nacional de las personas tiene el visto bueno para que se mantenga en sus cargos eso es lo que no debemos de anticipar ni considerar ni tomarlo como un referente para la toma de decisiones en el congreso que impliquen transformaciones desde luego las tres personas que están ahí son de mi alta consideración tanto el del partido nacional el de libertad y refundación y el de el partido liberal no obstante hagamos la reforma profunda conceptual en la constitución de la república derivemos la ley o el reglamento correspondiente para normatizar de una forma más actualizada que lleve componentes como ya lo dijimos de despartidización de independencia de tecnicismo de cienticidad y también de seguridad nacional manteniendo por lo menos esos cinco elementos en enfoque tendríamos como referentes para hacer una ley orientada a el cambio de esta institución que es el registro nacional de las personas lo importante aquí es no anticipar quienes van a formar eso el quien es lo último y debe de ser a un procedimiento especial no a una elección de momento o a una ratificación como se pretende perfecto manténgase ahí por favor general tengo en línea telefónica la diputada Johanna Bermúdez porque miren aquí en la cámara legislativa no quieren hablar los diputados por eso estamos recurriendo a llamadas y precisamente a estas comunicaciones muy importantes y muy colegiadas por supuesto y técnicas que nos ayudan muchísimo acá en el programa día político doctora Johanna Bermúdez diputada de la bancada del partido nacional todo listo para hoy estas reformas pasarán hoy se discutirán hoy y se aprobarán hoy aquí en la cámara legislativa buenas tardes bueno buenas tardes al pueblo mureño buenas tardes buenas noches a los queridos invitados la verdad es que nosotros como bancada del partido nacional estamos realmente unidos confiados porque este proyecto es un proyecto que va a generar transmisibilidad y confianza al pueblo mureño en las próximas elecciones indudablemente no podemos dejar de felicitar del programa de la política que se ha convertido en un gran negociador con un gran conciliador que el tema de interés nacional como es el tema de la reforma electoral hemos logrado consensuar con las tres fuerzas políticas más circunstancias del país como es el partido liberal el partido nacional y el partido libre y de los temas que más tenemos en común justo lo que usted estaba mencionando uno la restructuración podemos decirlo así de una sistema electoral que se va a convertir en un consejo nacional electoral que va a tener dos funciones o de las que van a ir de prender prácticamente como dos direcciones una de ellas que va a ser la encargada de administrar de gestionar darle seguimiento a todo lo que tiene que ver con los procesos electorales y la otra que es la parte judicial que va a ser responsable de resolver todos los problemas de índole político que tengan algún conflicto ¿verdad? que tenga que ver con cuestiones de resolución de inconformidad entre otras ¿doctora? ¿doctora me escucha? bien mire doctora nosotros tenemos acá repito es un borrador porque no podemos oficializar si este va a ser el dictamen pero mire usted en cuanto al al capítulo 4 de la constitución de la república referente a la función electoral el artículo 51 de acuerdo a lo que tenemos acá repito es un borrador de reformas electorales pero que por ahí parece que iría el dictamen final el artículo 51 diría así para el ejercicio de la función electoral hay un consejo nacional electoral y un tribunal de justicia electoral autónomos e independientes sin relaciones de subordinación con los poderes del estado de seguridad nacional con personalidad jurídica jurisdicción y competencia en toda la república los actos y procedimientos administrativos técnicos y de logísticos serán correspondencia del consejo nacional electoral mientras que los actos y procedimientos jurisdiccionales en materia de participación política electoral corresponderán exclusivamente al tribunal de justicia electoral así quedará este artículo 51 es lo que conoce usted doctora doctora bermudas bien esto es lo que nosotros tenemos acá y mire seguimos esperando el inicio de la sesión mientras tanto las bancadas están completamente vacías si observa usted la bancada del partido liberal solamente están los diputados afines al consejo central ejecutivo y por supuesto algunos diputados de la bancada del partido nacional muy pocos la bancada de libre no hay un tan solo diputado aquí en estos momentos en el hemiciclo legislativo pausa en el programa ya regresamos con más completamente en vivo desde el congreso nacional de la república día político de tsi hemos visto ingresar acá al vicepresidente del congreso nacional antonio ribera callejas y otros diputados nacionalistas sobre bueno precisamente sobre esta reunión que a todas luces amigo televidente indicaría que la misma se extenderá es decir es decir por hoy podemos esperar un par de horas como es costumbre aquí en la cámara legislativa pero los concesos están miren y la sociedad civil se ha expresado sobre este tema también y se han expresado otros sectores a favor de estas reformas electorales en Honduras vamos a escuchar a don Carlos Hernández de la ASJ refiriéndose a este tema tiene que ver con reformas constitucionales el nuevo órgano que va a regir la parte administrativa separar la parte de justicia yo creo que eso es muy positivo el tema del registro nacional de las personas igual sin embargo yo creo que lo más valioso de todo es que hoy no se consuma todo que hay espacio mediante las nuevas leyes que van a tener que hacerse para que otros temas importantes que hemos venido hablando como ciudadanización de mesas el tema de la segunda vuelta electoral puedan ser incorporadas ya sea algunos temas difíciles mediante consulta pero que hoy no se cierra esto este es el inicio más bien de un camino que va a requerir mucho talento mucho amor por Honduras de todos los diputados y otro obviamente mucha sabiduría para negociar en esta composición que no podemos desconocer de tres partidos mayoritarios que al final son los que van a tomar la decisión cuando usted dice talento aquí ha demostrado el presidente oliva la capacidad de poder encontrar consensos con las tres fuerzas políticas mayoritarias no podemos desconocerlo yo creo que el presidente del congreso nacional ha jugado un rol importante al lograr acercar al partido bien estamos acá desde el congreso nacional que aquí los colegas están saludando a los diputados y tienen derecho a decir Henry Becker venga para acá Henry Becker es uno de los periodistas oígame Becker venga para acá que opina usted sobre esto de las reformas electorales es algo necesario el país necesita las reformas electorales deben de hacerse a la medida no de los políticos sino de lo que necesita Honduras Honduras es de todos y Honduras es la que debemos de construir para el futuro de nuestros hijos gracias Becker muy amable por tu opinión Oscar Calona venga para acá por favor antes de hablar con el diputado de Cónomo Oscar Calona estamos en vivo para el día político de TSI tus impresiones tus opiniones sobre este tema de reformas electorales bueno por lo que acabamos de ver aquí ya ya llegaron a un acuerdo y en los próximos minutos comenzará esta reunión y verá usted que aquí se acabó todo bueno y lo está diciendo un hombre experimentado en temas parlamentarios por favor Reynaldo Cónomo antes mire amigo televidente no habían diputados de la ala nacionalista ya están es decir que ya prácticamente todo está cocido todo está cocido acá para que en los próximos minutos se inicie la sesión por favor diputado Reynaldo Cónomo gracias estamos listos hemos venido hablando de que me encantó lo que dijo Henry Becker que esto es un tema por Honduras yo he venido diciendo que los partidos políticos los diputados tenemos que poner a Honduras primero antes que los mismos intereses políticos en mi opinión se ha hecho desde ayer un debate y un consenso de las diferentes bancadas entre el partido liberal partido libre el partido el pino y otros partidos incluyendo los 61 votos de nosotros para que esto se lleve a cabo el día de hoy haya reformas y yo quiero dar claro cuando hablamos de que necesitamos reformas por el bien del país es que estamos hablando de transparentar los procesos para que cuando vayamos a un proceso de elecciones ya sea interno o general no existan dudas de estos procesos pero yo si me he declarado en contra que solo hablemos de dos reformas cuando podemos hablar de más reformas porque tenemos la oportunidad y tenemos la voluntad de que haya más reformas alguien podrá decir ve salió la oveja negra de la bancada del partido nacional no porque su opinión es muy contraria a los otros diputados del partido nacional claro a eso le están apostando a dos temas es que mire yo yo siempre y usted lo sabe mi actitud aquí en el congreso yo soy yo siempre me voy por lo pongo al país primero y por lo que yo creo por lo que yo razono por lo que yo estudio y digo esto es lo mejor para mi país porque no hablar de la ciudadanización de mesas porque no hablar de los diputados por distrito porque no hablar de la nueva tarjeta de identidad porque no hablar de la segunda vuelta cuál es el miedo si mire la segunda vuelta así como puede ayudar así como puede favorecer puede favorecer entonces en mi opinión el pueblo está esperando más el pueblo quiere más es decir para su en su opinión en su criterio se quedaron cortos en esta negociación y no solo nos quedamos cortos en este tema de otras figuras electorales el pueblo que en este momento me está viendo está esperando más está esperando más de sus diputados de los políticos porque tanto que acaraquearon un año que venían las reformas venían las reformas y nos quedamos con dos hoy yo creo que debemos ser consecuentes con la realidad y con la necesidad de la gente ¿en su bancada le tiene miedo a la segunda vuelta? ninguno o sea hay un grupo que dice que no le voy a ser honesto hay un grupo y los otros pero yo le voy a contar la opinión del presidente del partido Reinaldo Sánchez que el día ayer dio una conferencia de prensa y decía nosotros estamos listos para discutir en la segunda vuelta decía el presidente del partido y entonces yo creo que llegó el momento que el congreso le responda al pueblo hoy con la reforma debemos responderle al pueblo gracias al diputado Reinaldo económico porque tienen que enterarse ahí a la bancada de su partido pausa y regresamos gracias por su sintonía hasta aquí Día Político por TSI a continuación hoy mismo edición estelar siga minuto a minuto aquí en TSI y en la corporación Televisentro las noticias referentes a las reformas electorales desde la Cámara Legislativa que Dios bendiga Honduras buenas tardes Música